Lonnie, Ricky Baker Esta noche tú prendías a mi casa, me decías Es temprano todavía, a comernos se nos da Conmigo siempre te la pasas bien Te pido pa' ti si el sostén Baby, bebé, tú lo sabías y yo solo sé Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo viviendo groserate Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo viviendo groserate Recuerda a esa maruzcada que con poca tela sentía calor Tu pelo sentía la brisa, pero esa pierna es tremendo tembló Ama a su Fenty, pero aquí lo prefiero en el suelo A Bianca porque con ella es que yo siempre vuelo Es un entierro, baby, aunque no te velo Está prendida y es que rompimos el hielo Es que este acceso de placer tiene toda mi mujer Te mando a location, baby, vente, vente Es que no te saco de mi mente, mente No importa lo que diga la gente Es que este acceso de placer tiene toda mi mujer Te mando a location, baby, vente, vente Es que no te saco de mi mente Baby, sol, llémonos el presente Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo yo bien duro ser ateo Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo yo bien duro ser ateo Yeah, que todo bien, todo bonito Yo las ganas te las quito Y esas marcas son testigos de lo que pasó Por ti vive el infinito, dame lo que necesito Este labio es un besito, mejor si son dos Como si las pases En que te quiero partir, baby Otro momento como pa' compartir, baby A ti te veo y me quiero amar y una bellaquera sin fin Esta noche tú prendías a mi casa, me decías Es temprano todavía Pa' comernos, no, 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 no Los panties que tú dejaste Esa noche quisimos arte Baby, le hice un museo Contigo yo bien duro ser ateo Los panties que tú dejaste Esa noche yo almoharte Baby, le hice un museo Contigo yo bien duro ser ateo Se ateo, yeah